y ahora se llama los anillos cadena ni alivia y la ropa que yo tengo que regalar está regalada dice no ha cambiado que mire se pone pijama se pone pijama de adoro de casa sucia porque una gran huevona por no estar lavando y planchando arroz porque sabe que esa ni se plancha vaya pero mire el montón de anillos cuéntale cuántos anillos anda de oro y ahora cuéntale cuántas cadenas y cuántos aretes anda imagínense lo critica uno y ella toda lujosa y antes que cadenas de tierra andaba siga entonces estamos iguales con tu cadena yo con mi ropa y a la llena que usan no es no puede estar de estas diálogas ya quiere compararse a jonathan y hay diferencia hay diferencia entre entre este tener un poquito de ahorro uno y pues y hay que ser tan así ve y solamente para adentro y para adentro yo soy la que anda yo no traje pistos me pueden prestar y y es gladi y vos que no hace dos días andaba en silla rueda ya como 5 años de no subirse a un bus hasta camioneta se da el lujo se da el lujo de decirle chele chele tomando a chocarme estaba gozada vaya dásela la tuya como ya le aburrió la de pollo que era de chele jajaja es cierto que como chelic tiene una garancia de la gladi humildemente dios chele es mucho pero humildemente poquitera pero ni modo si él la quiere la doy a mi me mandaron unos regalos por ellos zapatos luego por la vez y porque después ni importa en que estés si pero estás habiendo mentira dijo que no querías zapatos y el gladi y el apoyo que usted lo mantenía porque no se lo acaba pero él tiene algo que disculpa que bueno que que él tiene a Chello que bueno tener que no le va a responder esta vieja de que? respondale ahorita con la Nayeli de que ese es un chico de rincón a ustedes viento de masizaña re inicio del viento también re inicio del viento así como hemos dado el cambio también hemos dado viajar si el cambio queda el camino más para atrás que para adelante si le pusieron buenos discos se la filaron porque miren ahora pero ni en la calle le gusta comer porque dice que le está pegando si que no se ve donde sale hay unos que hay no porque es de la calle ella se imagina que dice que vos no pruebas cositas de la calle decir un hombre así como tiene esta gran hermandad cariño uno por otro así es así exactamente vamos a compartir el día de la cena de navidad que vamos a jugar amigos de secreto para conmemorar la amistad el cariño la hermandad y todo lo bonito ya han salido las naves vaya regla para mí el secreto va a ser amigo secreto amigo público el año pasado armando se encargó que fuera privada que voy a estar hablando por favor gracias yo no voy a saber qué tipo de no pero yo mi deber yo comprárselo pero lo que yo voy a decir que yo estaba en la gente que no me quedas diciendo yo te enseñó y que lo hiciste ya lo usó lo volvió a usar lo volvió a usar hasta le sacó billetes regla para mí lo secreto amigo secreto verdad armando ya escuchó a mí lo secreto vaya el que publique el que publique anuncie le diga al compañero porque si es secreto no lo tiene que decir ni siquiera ni siquiera la vez y le puede ser a la hueva o a la nayeli porque son grandes amigas no se puede o que la americana chiclín o que la avi le diga la garza sólo porque son pareja no se puede no se vale lo único que pueden ayudarle a la llane a pululo ya está vieja puede ir con vos por ejemplo si baja metro si baja metro le da los 50 dólares vaya hija vaya a usted yo voy con usted no me diga de quién es el regalo yo lo voy a acompañar nomás y andas con ella compañía no ni eso no cree que no va a saber la melisa le da así que comprar para un hombre para una madre son las reglas 50 dólares precios 50 segundo amigo secreto sin publicarlo si no armando se encarga de eso tercero no se vale regalar dinero dijo la vez y tiene que ser un regalo cuarto al menos que el regalo algo que vale 50 dólares un sobre 500 dólares vaya segundo con factura sin factura no se permiten oso arreglos florales nada de eso va eso no mi corazón ni nada si te sale tu amor tenés que darle algo a los 50 dólares aparte del regalo 49 dólares y ahí sí para completar no más y la bolsa va incluida en el regalo los 50 dólares aparte aparte y si vale 2 dólares son 52 para la bolsa y paga la bolsa y paga la que se lo hacen no hay una alguna otra regla hay una otra regla a mí me salió digamos la viva este yo más o menos conozco los gustos de manera de comprar algo bonito no sea comprar solo yo más o menos conozco los gustos la garza le gusta a la garza le van volver a comprar algo esto está bueno así como por ejemplo la jenny no porque espera espérense calmado no porque la jenny la voy a comprar solo para verla o salir de compromiso a comprar faldas largas porque sé que no se le va a comprar tiene que pensar en algo que le guste a la persona que le va a usar se le está tirando pero camarada es como 40 y algo regal jajaja cuando lo van a dar a uno obviamente si ha gastado los 50 dólares pero es algo que tal vez no no le va a agregar no te va a dar ser serio pero si el regalo cuesta digamos el regalo está valorado 50 dólares cállate chiquilín y alejandra le está batallando seguramente digamos que el regalo cuesta 50 dólares pero como de a mí la persona que me salió yo le siento un gran aprecio y yo le quiero comprar la nayeli ajá digamos que el regalo cuesta 50 dólares pero yo siento aprecio por esa persona el regalo lo puedo comprar más oye la nayeli o sea que prácticamente y un solo de 51 lo va a comprar no porque si me va a salir la hueva escucha pues pero eso ya de parte o sea que ves y prácticamente si te sale cualquiera de cualquiera y vos regalas algo de 50 dólares quiere decir que no aprecias a esa persona si por lo que estás diciendo vos no porque ella misma está diciendo que si para la hueva ajá no se entendió si quieres que yo le dé algo más caro eso está haciendo a 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